Voy a contar una historia de un traficante famoso Se juntó con una güera y había dejado el negocio Se fue a vivir a su rancho, todo se miraba hermoso Vivía feliz de la vida, él con su güera gozaba Todo el pueblo lo miraba y nadie le decía nada Hasta que llegó un fuereño, eso nadie lo esperaba Oiga amigo, ¿qué usted busca? Esta es propiedad privada Disculpe usted mi amigo, es que yo no sabía nada Se fue el fuereño de ahí, la espina quedó clavada Al poco tiempo después, se volvieron a encontrar Oiga amigo, ¿qué le pasa? Esto no es casualidad Más vale que no me busque Porque lo voy a matar Amigo, lo siento mucho Pero le traigo un recado Me mandaron, me mandaron a matarlo Y tengo que aprovechar Estamos los dos solitos Y lo tengo que matar Me ganó la recompensa Y me pasó a retirar Y me pasó a retirar La güera le dio balazos Al fuereño por detrás No te preocupes mi amor Ahí lo vamos a enterrar Pesado Jorge, que bárbaro, que bárbaro Bueno, bueno Pesado Jorge, que bárbaro Pesado Jorge, que bárbaro Pesado Jorge, que bárbaro Pesado Jorge, que bárbaro Pesado Jorge, que bárbaro